Cinematografía Las pinturas de la caverna son de Timón Nadir. A partir de ellas, las civilizaciones fueron buscando los elementos adecuados para afirmar la realidad del movimiento humano en imágenes finas. La invención del cine no se atribuye a nadie. Es el resultado de inventos que perfeccionaban cada uno de ellos al anterior. En el siglo XVI, la cámara oscura permitía la proyección de imágenes externas dentro de una cámara oscura, precursor a la fotografía. Siglo XVII, la linterna mágica, proyección de imágenes sobre una superficie plana con el fin de hacerlas llegar a todas partes. Los feriantes viajaban con sus linternas al hacer giros de los cristales circulares y se movían las imágenes. Siglo XIX, la fotografía, la posibilidad de tener impresas y guardar imágenes. Algunos fotógrafos no se conformaban con imágenes fijas y ensayaron con la idea de imágenes en movimientos. Los tres elementos constituirían el cinema. Uno de los primeros avances científicos que llevó al desarrollo del cine fueron las observaciones de Peter McRoy en 1824, que publicó un trabajo titulado Persistencia de la visión. Se descubrió que si 16 imágenes de un movimiento que transcurre en un segundo se hacen pasar sucesivamente en un segundo, la persistencia de la visión las pone y hace que se vea como una sola movimiento. En 1852 nace la fotografía y en 1877 el fotógrafo Mauritsch empleó una batería de cuatro cámaras para grabar el galope de un caballo. Sombras chinescas Data en China, de hace unos 2000 años. El arte que hace posible las sombras chinescas es peculiar e integrador, pues debe mucho a la acumulación y perfeccionamiento de experiencias de los artistas folclóricos durante varias generaciones. Unos lo llaman pintura viva, otros lo denominan fósil video del brazo. Informa mágica Su invención se debe al alemán Athanasius Kirscher. El invento consistía en una cámara oscura con un juego de lentes y un soporte corredizo en el que colocaban transparencias pintadas sobre placas de vidrio. Estas imágenes se iluminaban con una lámpara de aceite y para que el humo pudiera tener salida se dotaba al conjunto de una vistosa chimenea. Costeriormente, el italiano Cagliostro y Giuseppe Balsamo mejoraron este dispositivo, de modo que con un juego de ruedas se podía aumentar o disminuir el tamaño de la imagen proyectada. Kinematoscopio En 1861 el inventor estadounidense Colin Mansellers patentó el kinematoscopio, que lograba animar una serie de fotografías fijas montadas sobre una rueda giratoria con paletas. Utilizaba el principio del esteroscopio. Penakistiscopio Del griego espectador ilusorio. Juguete inventado en 1829 por Giuseppe Ferdinand para demostrar su teoría de la persistencia retiniana. Consiste en varios dibujos de un mismo objeto en posiciones ligeramente diferentes. Distribuido por una placa circular lista. Cuando esta placa se hace girar frente a un espejo. Se crea la ilusión de una imagen en movimiento. Sotropo Se basa igualmente en la persistencia de las imágenes en la retina. Se ha denominado también tambor mágico y su inventor fue William George Jr. Consiste en un tambor cilíndrico ranurado. Una serie de dibujos impresos horizontalmente en bandas de papel. Colocadas en el interior de un tambor giratorio montado sobre un eje. Al hacer girar el tambor y observar su interior a través de las ranuras, se ve como las figuras adquieren movimiento. PRAXINOSCOPIO PRAXINOSCOPIO En 1877 el francés Émile Reynolds presentó un sootropo perfeccionado. Al que denominó PRAXINOSCOPIO Consistía en un tambor giratorio con un anillo de espejos colocados en el centro. Y los dibujos colocados en la pared interior del tambor. Según giraba el tambor, los dibujos parecían cobrar vida. En 1890 Thomas Edison construyó un laboratorio en Nueva Jersey. Se convirtió en el primer estudio de cine de Émile. Otros precursores que destacaron fue el francés Nipsel. Que consiguió filmar imágenes reflejadas en el interior de una cámara oscura. Daguerre logró que la exposición de imágenes se redujera de 8 horas a media hora. Por su parte, Nadal unió la imagen con el sonido. ¡Suscríbete al canal!